... ...ítilicuá... ...aquí está la portada... ...y aquí estamos nosotros... ...vamos a introducirnos lentamente... ...en la portada... ...yuhuuu... ...cuidado hay peligro... ...peligro, detecto peligro por aquí... ...oye que bien puesta... ...que bien puesta... ...los claveles bien puestos ahí... ...muy bien puestos... ...y ella de rojo también... ...ven para acá... ...vamos a ver... ...que venís buscando... ...yo no busco nada... ...ah, vais a abandonar a los maridos ¿no?... ...seguramente... ...es lo mejor ¿verdad?... ...por eso unos petardos... ...unos mamarrachos... ...no hombre... ...no quieren bailar... ...no quieren hacer de nada... ...eso tampoco... ...lo que pasa es que los pobres... ...tienen que trabajar... ...o le toca a la mujer... ...pero le toca a la vez... ...que trabajen... ...esa que es la paguita... ...o si no, no se come... ...vámonos... ...una patadita en Sanluqueña... ...mira ya ha traído... ...los pies desnudos... ...que atrevida... ...un pisotón y vamos... ...y no te digo nada el Juanete... ...se pone a cantar borbulería... ...tú eres el que sale en él... ...despone... ...no me digas... ...seguro... ...tú crees... ...con un micrófono y una cámara... ...que crees que ser... ...hay que ver el arte que tienes... ...seré yo el que sale en la tele... ...sé... ...vamos a saludar aquí... ...al cochero mayor del reino... ...que nos quería decir unas palabritas... ...oye ¿qué pasa, qué pasa... ...la flor amarilla... ...muy bien, mira qué bonito queda... ...qué español... ...aquí en el rojo... ...el amarillo... ...y tú ¿por qué no te has vestido este año... ...de lunares... ...este año porque ya estoy de capa caída... ...ya no... ...ya hombre con esas piernas que tienes... ...no ve que ya me han dado la paguita de jubilación... ...la paguita... ...pero pues ya está, disfrutarla... ...pero hoy podría haberte puesto de largo... ...sigue enseñar las pantorrillas... ...él quería enseñar las piernas... ...con las piernas tan preciosas que tiene... ...deja lo que la luzca... ...claro hombre... ...de dónde venís... ...de Sanluca... ...ah, soy de Sanluca total... ...pues yo te cogí a ti con... ...tenías un acento como de Valladolid... ...pues no, soy sanluqueña... ...muy fina... ...aquí el sanluqueño es muy fino... ...sanluqueña muy orgullosa de mi pueblo... ...y viva la feria de la manzanilla... ...y viva la bares que os parió... ...y viva una semana en Castilla... ...pues eso se le ha pegado el acento... ...se le ha pegado el acento... ...categoría... ...oye, cochero... ...vamos a ver, cochero... ...díganos algo... ...a ver cómo yo salto de aquí... ...mira... ...podría, podría saltar como ves... ...pero bueno, es verdad... ...vamos a cuidar que ya uno tiene una edad... ...váme a ver, cuéntame... ...cuéntame... ...aquí en este lado... ...del peligro... ...bueno, cuéntame, cuéntame... ...la vida del cochero... ...en Sanluca... ...la vida del cochero... ...una vida, tú sabes... ...un trabajito... ...trabajito duro... ...hombre, duro, duro... ...¿cómo se llama el bicho? ...el cabello se llama el chocolate... ...chocolate... ...no hemos comido... ...par de chocolate... ...ahí en la pastelería... ...oh, muy bueno... ...aquí todo lo que come en Sanluca es bueno... ...muy rico, muy rico... ...aquí es muy bueno todo... ...¿cómo va la feria, qué puedes decirte? ...hombre, que... ...la fericitada ahora está empezando... ...ahí estuvo muy bien... ...hoy también viene mucha gente... ...es que a Sanluca... ...yo ánimo... ...a que venga la gente a Sanluca... ...porque aquí se come muy bien... ...de esa manera... ...se come muy bien... ...es muy buena manzanilla... ...la feria es pequeñita... ...pero muy graciosa... ...es una recogida... ...y se pasa muy bien... ...eh, muy bien... ...lo ha dicho todo el hombre... ...ahí está... ...esto no necesita chocolate... ...no, él es muy obediente... ...no, no necesita chocolate para nada... ...yo a Iván, a ver... ...lo voy a tomar... ...ihí... ...ihí, Iván... ...Iván... ...eh, ya lo tengo tomado... ...muy bien... ...porque haya suerte, eh... ...gracias, amigo... ...a cuánto está el paseíto... ...a treinta horitos vale el paseíto... ...se puede montar cinco o seis personas... ...una huertecita por Sanluca... ...bueno, no está mal... ...vale... ...no está mal, no está mal... ...venga... ...yí, iu... ...a la gente que se venga para acá a pasar... ...eso es, para Sanluca siempre... ...ítilicuá... ...vamos a entrar por las ferias, señores... ...ven para acá, Iván, vámonos... ...vámonos, vámonos... ...mira, todavía hace calor, eh... ...todavía no está la gente dispuesta... ...a venir al ferial... ...pero mira, poquito a poco... ...cogerlo ahí... ...cogerlo, cogerlo... ...a ver, está en la competencia sanluqueña... ...ja, ja, ja... ...cuéntame, ¿de qué haces por aquí? ...qué es lo que grabáis vosotros... ...acabamos de terminar un reportaje... ...muy buenas a todos, eh... ...acabamos de terminar un reportajito... ...que hemos hecho con... ...conjunto con la UCA... ...que han hecho una cosa... ...Gallanes y Elcano han venido los dos... ...un montón, no, no, Magallanes y Elcano... ...si tú lo ves por la calle... ...estás corriendo, eh... ...porque serían momias... ...ombre, por favor... ...que lo he dicho, hemos hecho un reportajito muy bien, muy bien... ...que valiente el tío, de negro, eh... ...ahí me dicen el mono... ...pero de negro también es valiente... ...sí, sí, hoy sí, hoy sí... ...es la que está cayendo aquí de calorcete... ...disfrutad de la feria que vosotros que podéis... ...por Jerez y por Sanluca... ...y por Trebujena también... ...venirse para acá... ...venga ahí... ...que pedazo de feria, disfrutadla... ...¡Grande! Bueno, vamos a ver... ...estamos viendo que todavía... ...es lo que te digo... ...estamos empezando, ¿no?... ...eso, con gorrito... ...hay que venir con gorrito, es lo suyo... ...es lo suyo... ...¿y lo vas a sacar a la tele? ¿De qué, de Sanluca? ...pues nos vemos de aquí... ...entonces no te sacamos... ...esperate, que son mis primas, mi familia... ...y mis primas, mi familia... ...que yo vengo aquí a Sanluca todo el año, ¿eh? ¿Y de dónde seis? ¿De Chiclana? Yo soy sanluqueña... ...claro, bueno, pues esto lo ve todo el mundo... ...en Chiclana también lo ven esto... ¡Ay, qué bien! ...sí, sí, sí, tenemos un radio de acción... ...que llega hasta Chiclana... ...es que Sanluca es Sanluca... ...es que es mi pueblo... ...y Chiclana es Chiclana... ...es lo que tiene... ...se ha dejado el pendiente... ...el tío... ...eso me lo pusieron cuando nací, ¿sabes? ...ya venía de rato... ...y ya... ...no es el tío... ...disfrutadlo, Chiclanero... ...grande... ...bueno, pues nada, Chiclana, al poder... ...oye, mira, ahí están... ...vamos a buscar ahí, hay gente... ...las criaturitas ahí metíos... ...ahí están metíos... ...vamos a ver, vamos a ver... ...la caseta de qué va... ...de qué va la milonga... ...ay, y siempre a media luz... ...a media luz los dos... ...y a media luz... ...los besos... ...y a media luz los dos... ¡Olé, olé! ¡Yujú! Mira, esta sí está animada... ...esta caseta está animada... ...yujú, yujú... ...qué calorina... ...qué calorina... ...qué calorina... ...hombre, esta caseta siempre me ha encantado... ...a mí, esta... ...aquí no falto nunca... ...ven para acá, ahí va... ...es la 69... ...el 6 y el 9... ...yujú... ...ya estoy aquí... ...ya he llegado... ...ya nos vamos... ...bueno, grande... ...cuánto tiempo, eh... ...pues mucho, mucho tiempo... ...¿cómo estamos? De nada, esperando una cervecita... ...porque vamos a hacer un calor... ...esas... ...siempre viene dando... ...esa cervecita, hombre... ...mira, se me acaba de romper esto... ...vamos a arreglarlo en un momento... ...mira, es muy fácil... ...cuando la mascarilla se rompe por un lateral... ...tú le haces aquí un nudito... ...consejos prácticos... ...eh... ...le haces aquí un nudito... ...y ya lo tenemos... ...estamos en la 69... ...esa cervecita por el 69... ...sigue ganando esta postura, ¿no?... ...sigue ganando el 69 siempre... ...el 70 a la otra que la... ...la un 100 en el culo de Borror Cero... ...cállate ya... ...siempre están igual... ...no les puede dejar el micrófono... ...porque siempre sale... ...sale el borderío por delante... ...siempre sale... ...este el jefe... ...el más joven el jefe, ¿no?... ...el jefe, jefe del cortillo... ...cuéntame cómo va la cosa... ...el árbol que eso es para darse chocazo... ...joder, vaya, vaya... ...cómo están los sindicatos aquí... ...vuelvo a pegar un corte... ...na más que hace estorbar... ...¿ustedes decís de Jerez, paisano nuestro?... ...sí, ¿venís de allí?... ...bueno, de Jerez... ...de Sevilla, de Rota... ...un poquito de todo, ¿no?... ...un poquito de todo... ...hasta terminar en Fogirola... ...en Fogirola, ¿de Trebujena alguien?... ...no, nosotros de Trebujena no... ...nosotros somos todos de Jerez... ...tenemos más kilómetros ya eso... ...que el baú de la Piqué... ...ahora decía yo, esta gente son malajes... ...tenía que ser de Jerez... ...de Jerez somos todos... ...de Jerez... ...adiós, Jerezano... ...el lunes a las 10 de la noche... ...vámonos... ...oh, la fresquita... ...adiós, artista... ...vámonos... ...¿de dónde vienes de Jerez? ...Germany... ...Germany... ...estupendo... ...calorina, ¿eh?, calor bueno... ...calor bueno... ...fíjate cómo vienen de Alemania los tíos... ...mira qué preparación... ...de etiqueta, vienen de etiqueta... ...ver y, very good, very good... ...de etiqueta a los alemanes... ...Iván, ¿qué categoría? ...es forma de ir a una feria... ...es forma de ir a una feria... ...con chanclas... ...de verdad... ...bueno, pues ahí estamos... ...mira las casetas... ...ahí están como las verdes y aquí las rojas... ...¿te das cuenta de eso? ...verdes y rojas... ...ahí está... ...los... ...esto, los farolillos... ...cógerlo ahí... ...hombre, ya me están insultando nada más llegar... ...cuidado, cuidado... ...cuidado... ...cuidado que tengo susto, ¿eh? ...cuidado que tengo susto... ...dímela... ...eres feo... ...de lejos, pero de cerca... ...pero más feo... ...buena persona, ¿eh? ...de dónde venís... ...de Sanluca de Barrameda... ...de Sanluca de Barrameda... ...sémos los mejores... ...tú tienes sangre terbujenera... ...no, no, para nada... ...todo es de Sanluca... ...vide, vida, vida, vida... ...entra en boca ahora... ...tío puta... ...bueno, pues nada, tres... ...yo veo mucho la TV... ...tres peligrosos... ...dónde vais... ...que tan temprano... ...¿de dónde vas? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Este tío no es de aquí? Hombre, no, es que es el idioma... ...pero sabe los idiomas... ...está viajado... ...está dando la vuelta al mundo... ...este es Magallanes... ...¿qué tal, todo very good? Very good, very good, very good... ...very good, muy bien... ...Sanluca de Barrameda... ...muy bien, el tío... ...puede pasar por Guiri... ...muy bien, muy bien... ...alright... ...alright... ...adiós, artista... ...oye, es que bien preparado, ¿eh? ...no me tire bocadillo de jamón... ...que me puedo mosquear... ...oye, ¿a cómo está el plato de jamón? No, no, no... ...tres euros, pues ve poniéndolo... ...no, dímelo... ...¿cómo está, cómo está? Espérate, espérate... ...a doce, pavito, a doce... ...mira, mira, se me rompe... ...vámonos... ...oye, ¿a cómo está? ¿Cómo está el plato? ...doce, doce... ...doce... ...en Jerez estaba a veinte euros... ...en Jerez a veinte euros... ...el plato de jamón... ...pues se han colado... ...y los montaditos a seis, ¿no? ...los montaditos... ...los pimientos a seis, ¿no? ...la Virgen... ...es el que sabe... ...es el que sabe, ¿dónde está? A ver, espérate... ...vamos a ver... ...la media botella, siete... ...bueno... ...el platito de jamón, ¿dónde está? ...que no lo veo... ...graba esto... ...yuh, yuh... ...yuh, yuh... ...gabiteína, vámonos... ...vámonos... ...a doce, no el plato de jamón... ...a doce... ...a doce... ...esa es categoría... ...esa es categoría... ...esa es categoría... ...esa es categoría... ...buena, vale, venga... ...te ha faltado... ...me ha roto esto... ...mira, un bollo, un chusco... ...nos llevamos al chusco... ...ja, ja, ja... ...bueno, adiós, reyes... ...cuidadlo... ...y ese, ese... ...eso qué es, eso qué es... ...ah, eso es de la... ...porque esto es la caña... ...esto es la caña... ...no... ...el premio a la caseta, muy bien... ...vámonos... ...vámonos... ...vámonos, vámonos... ...ajere, ajere de la frontera... ...no, que esa es otra... ...vámonos... ...oye, se me rompe esta... ...una y otra vez, oye... ...qué pasó, flamenca... ...toma de categoría... ...de categoría, la flamenca... ...mira la criatura, qué guapa va... ...con su trajecito de lunares, mira... ...mira, mira, mira, qué monada... ...pero qué monada... ...ya me la asusté... ...ya me la asusté, me vio la cara... ...eh, vamos a ver... ...vamos a ver, flamenca, de dónde venís... ...a dónde vais... ...venimos de mi casa... ...y vamos para las... ...y estamos en las ferias... ...Sanluqueña... ...de aquí, de aquí... ...de aquí mismo... ...vengo de mi casa... ...y vamos para las ferias... ...tenéis un poquito de gitanas o no... ...me ha parecido a mí, no... ...ella, ella tiene... ...ella tiene cara total... ...ella tiene un pellizco que vamos... ...y ella son las hijas, eh... ...y ella son las nietas... ...en que todos llevan los pellizcos... ...pero tú tienes la cara total... ...tú eres, qué, cuarterona... ...o eres... ...entreverá, entreverá... ...no, hijo, no... ...no... ...yo soy de aquella que estaba... ...haciendo canastos... ...tú eras esa, la canastera... ...eh, me ha encontrado la canastera... ...buena, mira, la gata flora... ...espérate, vamos a echar un vistacito aquí, mira... ...vamos con la gata... ...miau... ...la gata flora, mira qué monada de caseta... ...esos chuscos buenos... ...un montadito... ...ole... ...venga, venga... ...escúchame... ...te veo casi todas las noches... ...pero con tu marido... ...sola... ...te veo sola... ...me ves sola... ...te veo sola... ...escúchame... ...te lo juro por Dios... ...hago compañía tan sola... ...tan solita... ...qué dolor, no te da pena... ...no te da pena... ...estoy sofocando... ...que me vea sola... ...la gata flora... ...oh... ...qué te pasa Pisa... ...nada, pues aquí viendo el personal... ...está bien... ...la caseta muy bonita esta... ...la gata flora... ...ya te contigo el plátano... ...no, el plátano no he pillado yo... ...y plátano por Sanluca, mira... ...que tiene que tener unas medidas... ...los 18 centímetros, ¿no?... ...en Sanluca, que es lo que se lleva... ...porque yo no compro Jerez... ...porque yo soy de Jerez... ...la jerezana... ...o sea que los jerezanos... ...vienen a Sanluca, tranquilamente... ...tengo aquí familia de Jerez... ...de Sanluca... ...pero esa también es de por aquí... ...esa es Giri... ...tiene una cara de inglesa que vamos... ...entera, entera... ...de dónde... ...mira, soy su hija... ...mira, soy su hija... ...de verdad... ...pero si está tan joven tu madre como tú... ...porque la puedes adoptar en cualquier momento... ...monísima... ...todas están las familias que va a venir... ...puedes disfrutarlo, reina... ...venga... ...vámonos, Iván, vámonos... ...bueno, vamos... ...vamos a pisar alguna de... ...de las verdes, ¿no, Iván?... ...vamos a pisar alguna de las verdes... ...vámonos... ...hombre, la casa de Extremadura... ...aquí está la casa de Extremadura, cuidado... ...pavó en jamón el extremeño... ...vamos a pedir una lasquita... ...una lasquita de jamón de Extremadura... ...una lasca... ...tenéis por ahí algo suelto... ...una lasquita de nada, vamos... ...con cuidado, con permiso... ...esas lasquita... ...porque hemos dicho... ...lasquita extremeño... ...claro, hemos dicho... ...pa jamón el extremeño, ¿no?... ...¿esto es verdad o es un número que tiene montado?... ...un número, el de la cabra... ...ahora yo toco la trompeta y toco lasca... ...para que me pongas el jamón... ...vámonos... ...extremadura no puede faltar nunca... ...la feria de San Lucas... ...no puede, no puede, no puede... ...es un... ...mírala, mira la lasca... ...esta es la auténtica lasca extremeña... ...ahí está... ...y tilicua... ...mira, aquí está... ...rico, rico... ...estoy seguro que está rica... ...el compañero no come... ...el compañero come también... ...como una lima sorda... ...dale algo a Iván, hombre... ...que se está estrenando la criatura... ...necesita energía... ...un poquito de energía... ...ahí está Iván, píllalo tú... ...estupendo, Extremadura no puede faltar... ...a cómo está... ...el platito de jamón... ...para que la gente no se asuste... ...no, no el platito, la ración... ...a 19 euros... ...19, está más próxima a Jerez... ...Jerez estaba ya a 20, eh... ...a 20, un descuento... ...no es verdad... ...lleva un descuento... ...lo que es el socio lleva un descuento del 20%... ...podéis ponerlo a 19, ¿no?... ...lo ponemos a 19, que se quedan 16... ...bueno, no está mal... ...iremos, iremos con algún socio a Bexiela Poquina, ¿no?... ...sí... ...que es lo suyo... ...que es lo suyo... ...que es suerte, que es suerte ahí... ...que el socio suerte... ...bueno, pues venga, viva Badajoz y Cáceres... ...y sus alrededores... ...mira aquí, las banderas, las banderas... ...aquí están las banderas, el rincón de las banderas... ...¿vale?... ...las banderas de Extremadura, de España... ...cógerla ahí... ...vámonos... ...Iván... ...ven, vamos a correr un poco, Iván... ...Iván, corre un poco, corre... ...corre, corre, que se lleva el maletín... ...el maletín con los dineros... ...ja, ja, ja, ja... ...tranquila, tranquila... ...ja... ...es que... ...es que me ha salido, digo... ...esta mujer tiene que llevar dinero, algo importante... ...ja, cogerla ahí... ...ja, ja, ja... ...¿qué hace este granuja, cómo han dejado entrar este hombre?... ...ese hombre de ahí, el que quiero hablar contigo... ...esa gente son maleantes... ...esto hay que echarlo de aquí, pero Isofacto... ...¿qué pasa, Juan? ...Isofacto... ...¿cómo está?... ...por nada, aquí intentando... ...intentando comer un jamón de Extremadura... ...los buenos reporteros... ...aquí están los granujas, los granujas desde Cati... ...bueno, un momento, me ha pasado... ...los granujas... ...éramos tres granujas, ya quedamos dos... ...éramos tres, ahí está... ...tened cuidadito... ...cuídate... ...eso... ...no pedir mucho... ...a ver, está más gordo este que tú ahora... ...claro... ...yo come mucho... ...que te voy a comer las cocletas... ...bueno, ahora he cogido una... ...una lasquita de jamón ahora... ...unas buenas cloquetas faltan... ...cuidado... ...un saludo a Modesto Barragán con esta, mira... ...venga, toma, ¿nos lo cambiamos?... ...corre, Iván, vámonos... ...vamos a venderlo, este es más bueno... ...de esto sacamos más dinero... ...no sé qué decir... ...adiós... ...dame uno yo... ...¿qué quieres, reina?... ...dame uno, cariño... ...¿qué quieres que te dé, un micrófono?... ...¿qué quieres que le dé un micrófono?... ...¿qué quieres que le dé un micrófono?... ...¿qué quieres que le dé un micrófono?... ...¿qué para chuparlo, reina?... ...pero será posible?... ...mira que no estamos en el 69... No, estamos en el veintidón. En el veintidón. Ya está, esto para qué, esto cuando se transmite. Esto es de feria, esto es un programa, nos ha tocado la tómbola. La tómbola. Nos ha tocado la tómbola. ¡Oh, qué bonito eres! Nos ha tocado la tómbola. ¿A dónde me va a llevar? Al huerto. ¿A coger qué? A ver, reina, cuéntanos algo. ¿Cómo está aquí el plato de jamón? En caché. Esto está espectacular. Esto está espectacular, mira lo que nos dice. Esto está brillísimo todo. ¿Esto te lo has hecho tú para la feria o ya lo llevabas? O sea, esto para las ferias lo tengo que venir a preparar, para el turismo. Tremendo. ¿Y ese pelo es tuyo? Ese pelo es mío. También, mira. Rubio natura. Rubio natura. Que va a llover, menos más. A ver si llueve y refresca, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en la Cancela. Desde 1990, en la Cancela. Vámonos. Oye, que íbamos a ir a la zona verde, Iván. Que no hemos sacado nada de la zona verde. Ven para acá. Vamos a la zona verde. A ver, aquí están muy atareados. Muy atareados. Muy atareados que estamos. ¡Yujú! ¡Qué pedazo de mesas bien puestas, señores! Aquí se casa alguien, ¿no? ¿Has visto, Iván? Esto es para casarse. Esto es un banquete. Estos están de banquete. De categoría, ¿eh? De celebración. Mira las sillas con fundas. No te digo nada. Tú eres el que te casa, lleva el traje. Bueno, pues sí, te puedes casar en la feria tranquilamente. Si tú quieres casarte, te casas. Y a la siguiente feria te descasa. De esa manera. Mira, toda una familia, la familia unida. ¿De dónde venís? ¿De dónde seís? ¿San Luqueño? Es decir, una familia también puesta. Lo mismo vienen del norte o yo qué sé, ¿no? De aquí mismo. Del norte de San Lucas. De Monanza. Madre, hijo. Y Espíritu Santo. Bueno, si no es San Lucas, lo que pasa es que no vivimos en San Lucas. Pues tu calva, vamos, brilla. Es lo que más brilla de la feria. Qué arte, qué categoría, qué saber estar. Pero total, te felicito. Venga, pues divirtirse, a pasarlo bien y vámonos que nos vamos. ¿Cómo va la cosa, Iván? ¿Cuánto nos queda? Tres minutos. Tres minutitos. Bueno, pues venga, vamos otra vez a la zona verde, ¿no? Zona verde. Estamos todos. Esta se llama estamos todos menos nosotros. Que no hemos llegado todavía. Estamos todos. Ya estamos todos. ¡Yujú! Mira las criaturitas. Ahí la pareja, la pareja esperando que se llene la caseta. Ahí, mira la pantera rosa por aquí. Tus pastelitos de la pantera rosa. Ahí está la pantera rosa. Tengo ni idea, bueno, no soy de aquí. Ah, mira. Sí, es verdad. No, que dice la pantera rosa. Sí, sí. Vamos a ver si está ahí la pantera o no está. Pues sí, tiene buena pinta. ¿Tú de dónde eres entonces? Yo jerezano. Jerezano, entonces como nosotros. Sí. Sí, nos han... Estamos exiliados, vamos. Nos han desterrado. Ten cuidado con el charco. ¡Yujú! Hola, niña, ¿qué tal? ¿Está la pantera rosa por ahí? ¿Quién es la pantera rosa de vosotras? Nadie. ¿Nadie? ¿No está? ¿No ha llegado todavía? Es un helado. Ah, vale, vale. El helado auténtico de la pantera rosa, claro, claro. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá que nos vamos. Bueno, pues eso, Sanlúcar, su feria, aquí estamos. ¿Qué más podemos pedir? Pedazo de... Pedazo de escaparate. Mira, mira lo que tenemos por aquí. ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos a comer! ¡Venga! ¡Ay, a mí se me entoja todo lo que hay aquí, vamos! Todo, todo, todo. Hasta lo que está de... Que está pasada también, está bien. También se te entoja. También se te entoja. Pero, vamos, yo no sé qué le dan de comer a esta gente, ¿eh? Porque están calentitas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Mira el tortillón! ¡Tortillón! La madre que lo parió. Pedazo de tortilla, oye. De categoría. ¡Yujú! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! Mira la flamenca, se sentaron. Dime, dime, que tenías que decir. ¡Vámonos! La palabra, la voz. Y todas las palabras, la voz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero te voy a decir una cosa. ¡Vámonos! Me ha dejado tirar en el huerto. Yo iba a coger moniato. Y tú me ha dado un empujón y me ha dejado. ¡Vámonos! Mucho peligro, ¿no? Esta es más peligro una caja de boca. Venga, bailar para terminar un bailoteo. ¡Vámonos! ¡Las doy! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Hot! ¡Vamos! ¡A matar las cucarachas ahí! ¡Vamos! ¡Mátalos, cucarachas! ¡Mátalos, mátalos! ¡Nos vamos ahí! Pero vosotros venís aquí a Sanlúcar de Barrameda. ¿A qué hora hay que venir aquí? A dos horas. Está bien. A dos horas. Mira, mira qué choco. Mira qué choco de categoría, señores. De categoría. Otra vez la he dejado con la palabra en la boca. Te he dejado con la palabra en la boca otra vez. ¡Mátala, cucarachas! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Que nos vamos a la salud de todos! ¡De Sanlúcar de Barrameda! ¡La manzanilla de Sanlúcar! ¡Lo mejor que hay! ¡Langotinos, galera! ¡Nos vamos, Iván! ¡Gracias!